Limusnero de Amor Me llama Leibosnero de Amor Yo soy, fuiste muy canalle Al abandonarme y tus labios mintieron Cuando a mí me dijeron Solo soy para ti Implorando tu amor Me deja Ya no puedo vivir Sin ti Me dejaste solo Te llevaste todo Desde entonces me llama Desde entonces me llama Mi voz nena de amor Música 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 Implorando tu amor Me dejaste Ya no puedo vivir Sin ti Me dejaste solo Te llevaste todo Desde entonces me llama Desde entonces me llama Limusnero de Amor Música Algo Música Música